Diego Domínguez Short nació en Zaragoza, Aragón, el 13 de octubre de 1991. Con tan solo 12 años se presentó al programa de TVE 1 Euro Junior y aunque no fue elegido como el representante de España, quedó entre los finalistas. De este programa surgió, en 2004, 3 más 2, grupo que formaron Diego Domínguez Short, M. Jesús López Valderrama, Blanca Liquete Marcos, Sergio Jesús García Gil e Irune Aguirre Tens. Lanzaron cuatro discos al mercado, Girando sin parar, Mueve el esqueleto, Un sitio ideal, y Trolls, Melenas a la moda. Este último como la banda sonora de la serie infantil con el mismo nombre de la cadena de, Televisión TVE 1. En 2007 Blanca dejó el grupo y fue Úrsula Amores, también participante del programa Euro Junior, quien la sustituyó, ese mismo año. Tras finalizar la gira, el grupo se disolvió definitivamente. En el año 2009, Diego y M. Jesús se unieron para formar Juego de Dos, siendo el 19 de marzo de ese mismo año cuando publicaron su primer trabajo, de título homónimo al grupo. Tras unos dos años ambos componentes decidieron que el grupo se disolviera y llevara así caminos independientes. Tras un tiempo, en silencio, Diego comenzó a protagonizar algunos papeles en distintas series españolas comenzando así su carrera como actor. Apareció en las series de la cadena de televisión Antena 3 Física o Química, donde interpretó a Andrés, y El secreto de Puente Viejo, donde interpretó a Leandro, además de aparecer en las series de la cadena de televisión Telecinco Aida, donde interpretó a Kevin, y La pecera de Eva. Donde interpretó a Miguel, protagonizó un papel en el corto cinematográfico, Familia. Durante esta época trabajó como modelo y además participó en el anuncio del gel de fijación de la conocida marca Garnier. En 2012 viajó a Buenos Aires para grabar la segunda temporada de la serie argentina de Disney, Channel Violeta, donde interpretó a Diego Hernández. Personaje que sigue interpretando en la tercera temporada, cuyo estreno fue el 28 de julio de 2014. Como parte de la serie, participó en la gira Violeta en vivo, 2013 a 2014. Y formó parte de la gira internacional Violeta Life, 2015, en el musical Nosotros, cuyo estreno fue en julio de 2014. Dio vida a Eneko y a finales de ese mismo año, participó en la grabación de Cien Años de Perdón, una producción de Vaca Films y Morena Films para Telecinco Cinema, dirigida por Daniel Calparsoro en la que interpreta a un policía francotirador. Desde finales de marzo hasta mediados de junio del 2016 participó en el rodaje de la miniserie Perdóname Señor en Cádiz, para Telecinco donde Diego interpretará a Dani.